Música Que de maldecina vuelvo a hablar, esa tramposa, esa tramposa Que de maldecina vuelvo a hablar, esa tramposa, esa tramposa Que de maldecina vuelvo a hablar, esa tramposa, esa tramposa Que de maldecina vuelvo a hablar, esa tramposa, esa tramposa No quisiera verla más, por mentirosa, por mentirosa. Y me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Y me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Y se llevó toda mi ropa, mi cafetera y mi cacerola. Se llevó a pie mi rock, toda la plata y mi corazón. Y me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Y me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. ¡Ay, ay, ay! Manecica de Barrio Liceo. Manecica de... No, Italia. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Ella me pidió calor, por favor, y luego me traicionó, como no. No la puedo perdonar, por maldiciosa, por maldiciosa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Y se llevó toda mi ropa, mi cafetera y mi cacerola. Y se llevó también mi ropa, toda la planta y mi corazón. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Que me maté si la vuelvo a hablar, es otra posa, es otra posa. Atrévete a mirarte de frente y decirte no te quiero Atrévete a negar que entre todos los amores fui el primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Por raña de pasión le juraste que nunca me olvidarías Ya me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te quiero que se va, se va, se va, que por mí te mueres Ya me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te quiero que se va, se va, se va, que por mí te mueres Atrévete a decirme de frente que te marchaste a mi lado Atrévete a negar vida mía el amor que me has gritado Ayer me quise, no quiero verte ni de noche ni de día Y yo te conté que no mientas que me quieres todavía Ya me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te quiero que se va, se va, se va, que por mí te mueres Ya me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te quiero que se va, se va, se va, que por mí te mueres Ya me dice que no va, no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te quiero que se va, se va, se va, se va, se va Y es lo que dice que no va, no va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Se acabó Hay que continuar chicos con la música de la noche de Super Deportivo